Si alguien te dice que pude mover objetos con sólo la fuerza de su pensamiento, ¿qué le dirías tú? ¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien. El día de hoy les traigo un video súper cool, como siempre. Y es que, como vieron en el título, les voy a hablar sobre el misterio de Nina Kulayina. Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este video. Si alguien te dice que pude mover objetos con sólo la fuerza de su pensamiento, ¿Qué le dirías tú? Quizás creerías que es una broma de mal gusto o simplemente un loco que ha visto demasiadas películas de fantasía y ciencia ficción. Sin embargo, desde hace muchos años, más de un siglo según lo documentado, se habla demasiado en serio de este fenómeno. Que desde las ciencias de la parapsicología y lo paranormal ha tomado el nombre de telequinesis. Es un término que proviene de un vocabulario griego y que en resumen podría significar movimiento o lejos. Durante muchos años, más o menos dos décadas, los científicos de la Unión Soviética siguieron de cerca el misterioso caso de Nina Kulayina. A quien se le reconocía por tener grandes poderes psíquicos. En los años 60 del siglo pasado, el gobierno soviético divulgó unos videos de Kulayina, donde ella ejercía sus poderes de telequinesis. Muchos científicos occidentales y también rusos la tomaron como tramposa, mientras otros dieron por ciertas sus habilidades. En los videos se podía observar a Nina separando huevos rotos sumergidos en agua. Esta separaba la clara de las yemas con la mente. Durante este proceso, los científicos pudieron notar cambios físicos en esta chica. Ella presentó alteraciones dramáticas del ciclo cardíaco y también modificaciones en las ondas cerebrales y en el campo magnético. En otro de los experimentos, Nina estaba dentro de una jaula metálica. Esta le impedía usar impulsos electromagnéticos. Pero esta mujer fue capaz de separar un fósforo marcado de otros que estaban debajo de una campana de cristal. En las entrevistas realizadas por los científicos que llevaban el caso, Nina indicaba que estos poderes ella los pudo haber heredado de su madre. Esta señora, cuando se enojaba, era capaz de mover objetos con la mirada. Aunque el tema de la telequinesis suena demasiado maravilloso por el hecho de poder mover cosas con la mente, Nina Kulayina cada vez que iba a ejercer la telequinesis debía entrar como en una especie de meditación. Ya que cada vez que los científicos la utilizaban para experimentos, esta mujer se consumía demasiado y la columna vertebral le empezaba a doler. Además, su visión se hacía borrosa. Según pruebas realizadas por especialistas en Leningrado, hoy en día San Petersburgo, Rusia, Kulayina fue capaz de acelerar y detener los latidos del corazón de una rana de laboratorio. Hoy en día muchos expertos en el tema paranormal aseguran que el caso de Nina Kulayina es totalmente falso. Y solo estuvo impulsado por la disputa científica propia de la Guerra Fría, que también se extendió al campo de lo psíquico. Mientras tanto, los parapsicólogos están de acuerdo en afirmar que existe algo llamado fluido psíquico. Algo así como una especie de energía que proviene de la actividad cerebral intensa y que teóricamente puede afectar la materia. Y bueno mis amores, espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo este video. Sé que este tipo de videos les gusta muchísimo porque ya varios de ustedes me lo han dicho. Y también que incluya videos así de este tipo bastante cortitos en el canal, ya que la mayoría de los que yo subo son entre medio largos y largos. No olviden darle like a este video, suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo video. Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen. Tampoco olviden que les deje mis redes sociales durante todo este video. Para que vayan y me den amor durante toda, por toda, por toda, por toda, por toda la semana. También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales. Y yo las estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores. Y bueno mis amores, les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Y ya saben que nos vemos en un próximo video. Bye.